Bienvenido de tránsito, todos con equipamiento de seguridad Hay dos vehículos implicados en la marcha, veo una víctima No veo ningún besamiento, no veo ninguna fuita Bateria que hay coche neutralizada No veo claus, no veo chives Edgar, hay un besamiento aquí, es agua, no tenemos que hacer nada Cuidado que hay vespas aquí, coche de lechina Vale, maletero Maletero, maletero net No veo airbags Vejo un plástico, vidras Vale, y batería, vale, nos vamos a apropar ¿Qué tenemos? Víctima conscient o inconscient Vale, no te muevas, mira a mi No, no muevas, no muevas Acheca una mano si puedes Ahora entrará un compañero por la derecha, no el miras Eh, Marc Marc Eso lo has de estar haciendo tú Vale Hola, ¿me entiendes? Hola, buenas, la mea compañera está por tú Importante que no muevas del cab Escusa, freno de la mano, claus Vale, freno de la mano, botando y en claus No hay aire No hay aire No hay aire ¿Vale, atrapamiento? Físico Vale Vale Persona conscient, físico Rebut 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 Vale, primaria feita Vale, primaria feita Ah, sí, sí Ya Sí Vale, fem una secundaria Empaquetada en eslinga De roda a roda Para los morros Vale Mariah ¿Qué tenemos? Vale, víctima conscient Esquida de forma autónoma Sí En principi no hay hemorragis Nevié atrapamiento Sí Sí Vale ¿Qué et sembla si surgimos para en darrere? Posterior Zero graus Perfecto En principi es todo está bien Vale Estic lliure, eh Vale, gestionaremos L'espai de la carrera I faremos un parcial de sostre Vale, torna'm, torna'm, torna'm a dir Primer gestionaremos el seient del darrere Sí El banquer del darrere I després el sostre Vale Fins al montant, bé, només Vale Raúl Vale, segundaria Vale, lo tenemos Segundaria Vale 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 Persona conscient Físico Es un... Vale Vale Trauréme el maletero El capó Y os tenemos la banqueta al darrere A hacerla en la catalana Vale Y será el nuestro plan B Vale El nuestro plan A Será un tejadillo del montant B Vale Caix y... Y a chequen Vale Un paseal anterior Vale Des del montant B No... Des del darrere del montant De la vivenitada De l'editana de montant Correcte? Vale Alguna cosa No hay airbags No hay nada mas A ver si abre manual, tú y yo prepara un cerrado. Zona de inas, aquí donde están, el punto de chatarra ya en el terreno y la zona sanitaria aquí en el ombro. ¿Hay alguna sugerencia o algo? No. Comencemos con el portón que traemos y que tal. Vale, venga. María, comencemos las maniobras. No, tranqui, tranqui. No sobran, no sobran el portón. No sobran, se cuyan. Un puchilla. Vale, bloque, bloque. A ver. A ver. Edgar, Edgar, cuando puedas traer la bombona de butano que hay aquí. Vale, Ramón. ¿Has abierto el portón de aquí? No, 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 para que no sea el portón. ¿El chico me ha tirado? Dale. Ya has visto el regalito. Pero demasiado tarde. Ya, 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 ya. Ya que te ha quedado. Ya que te ha apuntado, ya. A ver, el examen. El examen, sí. El examen. El examen. Dale, un momento. Eh, la protección está. Marca. Comencemos en barrera, eh. Dale, entra ahí mal. Cariño, entra ahí mal. ¿Para paro sin saldo o no? Sí, sí. Dale, cerra de saldo. ... Miren la jilpice y no. A ver qué hay. ¿Vale? 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 Si, te hayas, si te hayas. No. No hay fracturas, confirmaremos en valoración secundaria a posteriormente. No hay fracturas, confirmaremos en valoración secundaria a posteriormente. No hay fracturas, confirmaremos en valoración secundaria a posteriormente. Gracias. 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 ¿Vale? Penja tu. Oxigen penjat. Ok. Estem? Tens. Vale. Fora, fora, tens. Vale. Al top. Maria apujem el cotxe. Vale. Vale. Baixo. Vale. 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 Vale, al de l'altra banda. Sáenz? Ara ben-loig. Ara ben-loig. Veurem el tipus. A l'ombra. Junts a ell. Junts, sí. Vaum quedar que així no aniria, no. Que aniriem amb els súos cap endavant. Jo crec que és millor. Però això no sé, això ho hem de preguntar als estels. Un, dos, tres, ¡avallos! Bueno, ya puedo el chequeador aún, yo lo explico atrás, pero igual.